Esloras, vas a ver barcos Bueno Gastón, hoy estamos presentando la Tecno Jeep 520 que es digamos la línea premium dentro de la marca Tecno de trackers Bueno, se puede destacar, a la vista está en los videos que van a ver tiene muy buenas terminaciones una tapicería la verdad que está un punto más arriba de la acostumbrada en este tipo de embarcaciones cabe destacar que dentro de los tambuchos, debajo de la tapicería es toda matrizada, o sea no tiene fenólico es algo de muy buena calidad, muy buena terminación se la nota directamente al verla bueno, ustedes cuando se acercaron ya notaron la presencia del barco es una lancha que está apta para 6 personas y motorización de 40 HP a 90 HP anda muy bien, ahora lo estamos probando con un 60 y la verdad que anduvo perfectamente con 4 personas adultas arriba está construida 100% en fibra de vidrio y cuando digo eso es porque no tiene nada de madera totalmente matrizada, nada de madera bueno, tiene como dije una tapicería de muy buena calidad tiene los laterales tapizados, por ejemplo muchos lugares de guarda, todos matrizados bueno, viene también con toda la rajería de acero inoxidable que también es fundamental y si uno la ve es muy linda, muy fachera es la verdad que una lancha que si bien es un tracker combina la parte estética con la practicidad del tracker bueno, habitualmente estamos acostumbrados a que un tracker lo busque un pescador sin embargo, como vimos, esta lancha tiene un perfil más alto y por ahí es muy... la estética que tiene busca más un uso familiar y yo te diría hasta casi deportivo para el que busca algo así cumple con los requisitos de estética vuelvo a redundar porque es muy linda, impresiona bien y yo creo que el pescador que ya quiere navegar con la familia busca algo como este de estándar viene con dos asientos giratorios pero no quita que lo puedan configurar como quiera la familia o la persona que lo use, tanto con Back to Back hemos tenido casos que no han pedido un Back to Back y un giratorio se lo puede configurar como quiera y también, ya que me das pie, se puede agregar el accesorio que quiera así como está, viene de serie como lo nombré anteriormente pero también podemos agregar bombada chique, cosonda, bimini lo que quiera agregar el cliente se lo configura y para la náutica tenemos muchas opciones para eso comunidadnautica.com sumate, se parte de este mundo para sorpresa mía es impresionante como se cruzan las olas como sale la embarcación con poca potencia subimos cuatro personas y muy tranquilamente pudimos navegar salvando todas las cosas que una embarcación tracker que es un concepto como de embarcación del pescador y como lo mencionó Juanchi cumple todas las funciones este tipo de embarcación esta calidad estas terminaciones dan para que pueda usar la familia el pescador tradicional y los amigos para ir a festejar y a divertirse el equilibrio de esta embarcación es un 60 hp pero al poner un 50 o un 40 hp estamos optimizando el costo casco casco motor y eso hace que sea más accesible para cualquier tipo de gente por lo tanto te diría que si quieres un 90 porque quieres la velocidad porque quieres otras cosas que te puede brindar y otras actividades lo puedes realizar pero con un 40 hp estás bien estás bien para empezar con un 40 hp y 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 y y a ver abajo la embarcación iba a tirar para un lado o para otro, que es lo que normalmente ocurre con las embarcaciones en B pero no, todo lo contrario salimos con pobre abajo aceleramos a fondo y salimos con mucha facilidad en los asientos perfectos o sea, nada de poner gente en proa para que la embarcación baje rápido y salimos naturalmente y realmente un comportamiento excelente hoy te puedo decir que en el mundo de los trackers que hay de todo te diría que esto cumple las tres funciones la función de un pescador de excelencia porque es muy bueno en sus terminaciones la de un pescador que le gusta tener aeroliendo porque acá le gusta mostrar a la gente le gusta llegar a un lugar y decir que linda es tu lancha y para el pescador tradicional que con poca potencia y con pocos pesos accede eso es buenísimo comunidadnautica.com comunidadnautica.com pudimos navegar a bordo de este tracker Jeep 520 del astillero Tecno que tiene muchísimas virtudes y las vamos a enumerar en estas conclusiones pero siempre comenzamos repasando sus principales características empezamos por su eslora que es de 5 metros con 20 con una manga de 1 metro con 92 su puntal es de 75 centímetros su calado es de 30 centímetros su peso es de 450 kilogramos y el rango de potencia va desde los 40 a los 90 hp tiene tanques de combustible portables y una habilitación para 6 pasajeros este tracker está fabricado íntegramente en fibra de vidrio con el piso matrizado y terminaciones que realmente nos sorprendieron muy gratamente trae de serie un equipamiento destacable dentro de su segmento el parabrisas curvo de aluminio anodizado brinda buena protección al timonel y acompañante y tiene apertura central para integrar tanto el amplio sector de proa con el cockpit esta versión que estamos navegando en el río Paraná viene configurado con dos butacas giratorias sumando a las comodidades dos asientos de popa y los tres asientos de proa en todos los casos la calidad de los tapizados es típica de una embarcación de gama superior no nos cansamos de destacar el nivel de terminaciones y detalles tal es el caso el matrizado de todos los asientos este que te mostramos es uno de los de proa otra resolución prolija y estética es la cortina de cuerina de buena calidad que cubre el espacio de popa donde se encuentra el banco de batería y el tanque de combustible portable como ya mencionamos el rango de potencia es de 40 a 90 hp lo probamos en varias condiciones de río con una potencia intermedia en este caso con un Honda 4 tiempos de 60 hp de 3 cilindros 998 centímetros cúbicos de cilindrada y con un peso de 108 kilogramos estaba equipado con una hélice original de aluminio de paso 11 pulgadas vamos a ver los registros que tomamos durante la navegación a 3.800 rpm navegamos a una velocidad crucero de 18 nudos a 6.000 rpm el régimen máximo de este motor alcanzamos los 30 nudos de velocidad final el consumo está en el orden de los 8 litros hora a velocidad crucero cuenta con un fondo tradicional con una V moderada en proa y plano en popa con dos cantoneras por lado en toda la eslora sale rápido a planeo gira bien corta muy bien las olas como se puede ver en las imágenes y tiene muy buenas performances el ship 520 del astillero tecno de Córdoba es realmente un tracker muy bien concebido con excelentes terminaciones y sobradas aptitudes de navegación en el norte del país Náutica Aire Libre comercializa esta embarcación que nos sorprendió gratamente comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo